Las declaraciones fueron ofrecidas por Ramón Morissetti, director provincial de Salud Pública, en esa ciudad de San Francisco de Macorís. Ustedes conocen también que nosotros hemos estado siempre hablando de la parte preventiva después de un fenómeno natural, en este caso después de las lluvias, pueden aumentar los casos. Con relación a nuestra provincia Duarte, debo decirte que se mantienen dentro de lo esperado, o sea que no hay una alteración con relación a años anteriores, pero sí estamos tomando todas las medidas en cuanto a la prevención con el personal de salud en toda la geografía de la provincia Duarte, con todos los médicos, con las enfermeras, con los promotores. A los médicos recientemente, el Servicio Regional de Salud comenzó a darles capacitaciones y actualizaciones sobre la leptospirosis en sentido general. NTN, Joanny Paulino. Uno… ¿Por qué? Gracias.